Saludos, prueba de grabación A2336x1080 con el Samsung Galaxy A40. Sabéis que en mi canal, en Geekstelevisión, tenéis en un apartado comunidad un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y en mi Instagram, pues, también tenéis en arroba geekstelevisión fotografías tomadas con este smartphone. Si queréis, también podéis participar en mi grupo de Telegram, en mi canal de Telegram. También haya llamado arroba geekstelevisión. Hasta la vez de esta aplicación tendréis información adicional. Vamos a caminar un poco. No sé si habrá estabilización. Vamos a movernos un poco rápido. Y veo que hay bastante movimiento. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Pues bastante mal. En este smartphone no me está gustando. Vamos a probar otra vez. No, no hay modo. No hay modo. No hay modo. Vamos a girar un poquitín. Y vamos a hacer prueba de zoom a ver qué tal. De acuerdo. Como siempre nos modificamos en esos paneles solares y vamos a hacer zoom. Sale aquí como una barrita que nos permite hacer zoom hasta por 4. Y esto es lo máximo que nos permitiría hacer. De acuerdo. Bueno, también tiene un modo gran angular como tienen ya los LG desde hace unos cuantos años. Y algunas marcas están implementando también ahora. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Vais a ver la diferencia. Vamos a ponernos aquí. Paramos. Y aquí veis la gran diferencia. Aquí sí que no hay ni zoom, ni hay autoenfoque seguramente, ni hay tampoco estabilización. Vamos a caminar un poquitín. Veis que el angular es bastante más ancho. Vamos a hacer paneo. Veis que distorsiona también los laterales. Como hacen algunas ojo de pez. Hace el formato ojo de pez. Y bueno, pues creo que puede valer. Vamos a pasar por la noche a ver qué tal. Cámara delantera. Formato ultra panorámico. Dos mil trescientos treinta y seis por mil ochenta. No hay estabilización. Paneamos un poco. Vamos hacia abajo. Y así adapta los blancos. Y bueno, no hay estabilización ni tampoco hay zoom ni tampoco autoenfoque. Vamos a movernos por aquí que hay algún que otro bache. Y esto es bastante recomendable para monitores que son ultra panorámicos. Bueno, pues vamos a ver qué tal por la noche. Creo que puede valer. Grabación en formato Full HD Plus. Dos mil doscientos sesenta por mil ochenta. No sé si habrá estabilización. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Paneamos. No sé si habrá zoom. Vamos a ver. Sí. Aquí nos sale una barrita. Que nos da un zoom de hasta 4x. De acuerdo. No creo que haya estabilización. Y vamos a ver el autoenfoque. Vamos a ver. Bastante mal, eh. Bastante mal. Muy bien. Tenemos que parar la grabación para encender la cámara. Vamos a meternos por ahí que hay menos luz y vamos a probarla. Vamos a probar con la luz. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a caminar un poco. Vamos a adentrarnos por aquí. Y ya me decís. Se nota que ilumina un poquitín. Y bueno, pues. Vamos a girar. Vamos a probar con la cámara gran angular. A ver qué tal. Muy bien, pues. Tenemos la cámara gran angular. Vamos a caminar un poquitín. Y, como veis, pues. Está todo más lejos que antes. Bueno, pues. No creo que tenga zoom. No. Ni autoenfoque. Como veis, hace una pequeña distorsión también. Como lo hace a 1080. 1920-1980. Notáis que en los laterales se nota bastante lo que es la profundidad. Bueno, pues vamos a probar con la cámara delantera. Y ya me decís. Prueba de grabación con formato Full HD Plus. Vamos a caminar. Imagino que no tendrá zoom. Perdón. No. Vamos a ver. Y tampoco tendrá autoenfoque. Ya que en la otra tampoco lo permite. Vamos a ver. Está todo a foco. Vamos a ver por aquí. Y bueno, pues creo que puede valer. Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle me gusta. Suscribiros al canal y activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. Un saludo.